Ya, 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 ya. Pongió, ahora aquí. Adoctores. Sí, me lo explica. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¡Suscríbete! 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 ¡B제를 darme 1! ¡Suscríbete! No sé si me voy afuera y por aquí no, por donde, me pregunto, no sé, por donde me la hay. ¡Joder! ¡Eh! ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ahí está la tinta! ¡Un poquito de paréntesis! ¡No! ¡Ahora no! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vaya! ¡Vamos! 2 Es que de 15 no hay. No hombre, por saber... No quiere que soy su. Y terminamos y no voy a completar. No hombre, es por saber de un primer momento... Un primer momento significa que si queréis todas hoy, yo me comprometo. Si queréis todas. Es que todas son mucho. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es que todas van a jugar todas hoy. Por eso que yo dije igual que si no se puede, si no se puede jugar a 15, en vez de a 12, a 15, todavía es bueno. ¿Por qué? A 15, vamos. No entiendo. A 15, termina a 15. Se juega a 12. ¿Sabes? La otra es normal. La otra es normal. ¡A 15, verlas! No entiendo. A 14. ¡Gracias! 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 No, dos, como... ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¿Jugás cabrón? ¿Jugás a la tí? Ahora, 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 te coloqué ahora, te coloqué ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Tres, dos! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 Sí, porque yo metí un puto gol desde aquí, creo que no está fallando, metí un puto gol desde aquí, constituyó el culo. Eh, amigas, ¿quieres ganar? Saqué yo primero. Voy a jugar a la defensa para no sudar. Seguimos nosotros, ¿verdad? Hay que romper también aquí. . . . ¡Aaah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pues él ha metido. ¡Vamos! Seguir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Es que hay que darle aquí. No, hay que darle aquí. Vamos, no lo crees tú solo. No lo crees tú solo. Sí, pero si crees tú, no lo crees así. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas pillas de cojones! Vamos. Sí. Es uno duro más siempre. Es un tú. ¡No, no, no! Acávate aquí, tienes que ser vosotros... ¿Se va a ir? ¿Qué haces? ¿Son superiores? ¿Están aquí que hay más? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir a la muerte? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¡Vale! ¿Dónde nos salió? ¡No, le dices a ti en el otro lado! Vamos a pagar. ¿Está caído? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, no voy a negar este... No, no, no! No se nos lleva a parar. ¿Qué? ¿Cdecamos? Nosotros. ¡Uf! O sea que el tema es... ¡Gracias! 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 ¡No tevas una virgen! Si eso no está me needs una virgen ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dos, tres, seis! Estoy viendo que hay una muy buena, vamos a ver. Es que el tema de esto es que no hay nadie para llegar. Mira, venía uno. Decía que uno podía romper, rompía la banda y ya había. Pero lo estaba haciendo... ¿Quién saca? No, no, así es. ¿Quién saca? ¿Quién saca? Eh... Este es el único campeonato que va a tener. Que va a tener esto. Yo no te voy a decir nada para que eso sea. Para mí y para todos. ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! 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 Es que es que cuando lo ha hecho ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se viene ¡no! ¡Tamos! ¡Tamos! ¡Guant Vale! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Vamos a ellos! ¿Aquí? ¡Atrás! ¿Aquí? ¡Atrás! ¡Atrás se pega con usted! ¿Quién es? ¡Aquí es mío! ¡No, no! ¡Aquí! ¡Venga, va! ¡No, no! ¡Descaro primero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No va a ser! ¡Suscríbete! ¡Se... no! ¿Se abre! ¡Pero si no se abre! ¡Así! ¡Lo hace! ¡Suscríbete! Superiores, pero no hay... No hay... No quita... No hay muy complicado ganar los... No, no, aunque yo... No, aunque yo... Es muy complicado por un motivo, yo soy un macado. ¿Cómo me cago, tío? No, coge eso que eso es tuyo. ¿Qué es tuyo? No, la verdad es la verdad es la verdad es la verdad.